esto me gusta señor Frodo según una entrevista que dio el presidente de Fender Musical Instruments 2020 fue el año en que más vendieron guitarras de toda su historia ¿crees que en los años siguientes resurge el rock? a ver es lógico la gente tenía que dedicarse a algo y bueno, si se dedican a tocar la guitarra eléctrica me parece muy bien pero yo no creo que vaya a resurgir el rock porque no ha desaparecido probablemente no lo estás oyendo en la radio porque está el reggaetón y está Ariana Grande y está la música comercial esta que se hace por comité con autotune y un sampler pero el hecho de que no esté en esos espacios comerciales no quiere decir que haya desaparecido ni el blues ni el rock y tienes grupos, voy a usar dos ejemplos, mis dos grupos favoritos en este momento de rock que son de hermanas los dos Larkin Poe son dos hermanas estadounidenses que han estado haciendo rock de raíces y los últimos seis o siete años es que por donde entres a cualquiera de sus discos entre blues y rock de raíces y son maravillosas y son escupendas y la gente que tiene un poco de cariño a bull rock sabe que allí hay una hay un espacio sólido de guitarra composiciones de lírica perdón de letras lyrics en inglés es lírica estoy pensando dos idiomas a la vez letrístico de presencia escénica de 15 años de estar tienen 31 y 32 años pero llevan 15 o 16 años en los escenarios y eso se nota y ellas son un grupo muy sólido detrás viene empujando gente como The Warning que tienen nueve años atrás de sus instrumentos es una banda fundada en 2013 y que ha tenido una cantidad de conciertos por todo México y Estados Unidos y Argentina y Colombia entonces si tú buscas rock lo hay y me da igual ya si es Maneskin o es este ¿cómo se llaman los imitadores de Led Zeppelin? se me olvidan mucho que es un grupo que básicamente está hecho a la medida de Led Zeppelin pero no hacen rock el rock no ha desaparecido y por favor el metal es parte del rock y el metal está en muy buenos en muy buenos momentos ahora entonces ojalá y sirva ojalá y sirva para que más gente se acerque al rock porque finalmente el rock tiene la característica a diferencia de la música hecha por Comité con un sample un autotune y este de mami 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 y 25 autores para la letra cada uno escribió una letra M A M I Pepe firmó la M la A la puso Joaquín la I la puso Enriqueta es que de veras ve uno letras absurdas con 16 autores dices no es normal pero si sales de ese espacio de lo comercial la buena música está allí pregúntale a Rick Beato por cierto M Álvaro M Álvaro M Álvaro M Álvaro M Álvaro Gracias por ver el video.